Después de descubrir esta receta, no comerás plátanos de otra manera. Estos plátanos son tan deliciosos que cuando los preparo todos me piden la receta. Para nuestra increíble receta vamos a necesitar tres plátanos maduros, o también conocido en algunos países como plátano macho, a los cuales les retiraré la cáscara con la ayuda de un cuchillo. Le haré un corte al plátano de esta manera como lo estoy haciendo luego con mis manos retirar en la cáscara. Después cortaré los plátanos en pedazos no muy grandes y de esta manera es como nos deberían quedar. Ahora en una olla agregaré los plátanos cortados en rodajas. Después les agregaré suficiente agua hasta cubrirlas por completo. Luego les añadiré una cucharadita de sal. Taparé y dejaré cocinar por 15 minutos. Pasado el tiempo, como pueden observar ya nuestros plátanos están cocidos. Ahora les agregaré una cucharada de mantequilla y con la ayuda de un pensador de papas lo triture hasta volverlo. Una masa uniforme. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy eso significa de que te está gustando esta receta. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta la carne, para enviarte un saludo muy especial. Ya bien triturado, agregaré un huevo, pero tiene que estar a temperatura ambiente. Dos cucharadas de avena molida y con mis manos integraré esta mezcla hasta volverla a una masa uniforme que no se pega a las manos. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Isabel Amaya desde Perú y Mercedes Morillo desde Colombia. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ya integrado, como pueden observar la masa no se nos pega a las manos, ahora cogeré un poco de la masa y le daré forma de bola. Y de esta manera nos debería quedar hecha la bola. La colocaré sobre un pedazo de papel film, aunque también puedes utilizar una bolsa plástica que esté limpia. Luego le pondré otra capa de papel film encima y con una tabla la aplastaré un poco. Luego le agregaré un poco de queso mozarella en el centro. Hecho esto, doblaré la masa por la mitad y con ayuda de mis manos aseguraré los bordes ejerciendo un poco de presión. Después con la ayuda de un plato circular, le daré forma de empanada. A continuación con la ayuda de un tenedor, aplastaré los bordes de esta manera como lo estoy haciendo y así es como nos deberían de quedar. Ahora pasaré nuestras empanadas al aceite caliente y las freiré hasta que se doren, ya doraditas de un lado. Le daré la vuelta para que se dore el otro lado y ya nuestras empanadas de plátanos maduros están listas. Miren lo delicioso que ha quedado doradito y con un gran sabor, una total delicia. Espero que lo realicen en casa, pero me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas con Sabor y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.